El Ministerio del Interior del Régimen Sandinista canceló la personería jurídica de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, AMCHAM, la Federación de Cámaras Europeas e Industria de Nicaragua, Eurocam, y otras 149 cámaras y asociaciones empresariales del país. Se trata de la tercera embestida de la semana contra las organizaciones civiles, anuladas vía decreto ministerial en el Diario Oficial La Gaceta. La dictadura acusa a las 151 asociaciones, federaciones y cámaras empresariales de no reportar sus estados financieros por períodos de entre 1 y 31 años. Entre otras cámaras y asociaciones canceladas, destacan la Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas, el Fondo de Desarrollo de la Industria Láctea y la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo. Además, la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, la Asociación Civil Cámara Nicaragüense de Radiodifusión Canira, la Cámara Nacional de la Mediana Pequeña Industria y Artesanía Conapi, la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina Canicarne y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos UNAC, entre otras. La cancelación de estas organizaciones ocurre tres días después de que el régimen, en una medida sin precedentes, eliminó 1.500 organizaciones religiosas y gremiales. Con la eliminación de estas 151 organizaciones, el régimen sandinista alcanzó la cifra de 5.373 ONGs canceladas desde finales de 2018, más del 70% de las organizaciones registradas hasta 2017 en el país, según un registro de datos de confidencial. El martes 20 de agosto de 2024, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, también reformó las leyes que regulan las ONGs en Nicaragua. El paquete de reformas obligan a las ONGs a trabajar en alianzas junto al sector público en Nicaragua y deberán presentar al Ministerio del Interior o la Cancillería las propuestas de programas y proyectos de alianza. El régimen decidirá si las acepta o no. Además, con estas reformas, todas las ONGs no serán objeto ni sujeto de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales en Nicaragua. En el plenario legislativo, el diputado sandinista Carlos Emilio López dejó claro que este paquete de reformas constituye otro intento del régimen para acceder y controlar los recursos de la cooperación internacional. Analistas advierten que la instauración del nuevo modelo de operatividad para las ONGs en Nicaragua les arrebata la autonomía de sus proyectos y pretende controlar los recursos que éstas reciben. Lee más detalles sobre la cruzada oficial contra las ONGs en Nicaragua en nuestro sitio web confidencial.digital.